¡Suscríbete! Igual los quiero, todo bien, los respeto. ¿Vos lo que habías sido papá hace poco? Pero no quiero hablar de eso porque hay una gratuidad por medio y porque no me corresponde y porque no. Bueno, pero sí por la desilusión que sufriste, ¿no? Eso debe ser difícil para vos. No, no quiero que esto se haga mediático ni nada, así que ya está, ya pasó. Yo tengo que estar bien para mi trabajo, así que me tengo que ir, perdón. ¿Esta reconoció toda esta situación y hablaste mucho, Belén? Gracias, perdón. Mucho, la pasaste mal. Los quiero, chau. Gracias. Bueno, ahí se va sin hacer demasiadas declaraciones. Belén Francese, temprano, 7 de la mañana este domingo, a punto de viajar a Mar del Plata para las grabaciones de Celebrity Splash y confirmándonos que realmente fue lo que se dijo, lo que se comentó, que su novio, su último novio, tenía otra mujer y había sido papá. Hay una criatura de por medio, como dijo ella, hace muy poco. Sigan en el piso. ¡Gracias! Fueron a Mar del Plata para las grabaciones de la obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Fueron a Mar del Plata para las grabaciones de la página que están en el piso. ¡Gracias! ¡Gracias!